...sinición, ya no hay respuesta, no hay réplica, es todo de Bob, derecha y zurda, llegan a más arriba, otra derecha arriba, se va a terminar, se va a terminar, la pasa muy mal la venezolana, derecha ahí, cayó sentada, se termina acá pajaritos en el aire, no, está contando, termine la Arroyo, termine la Arroyo, está acabada la pelea, señoras y señores, creo que voló la toalla, ha ganado la Tutti, ha primado.